Se va la Cayetana, en su primer pasaje explota el coro y la batería nos dice en su bajada. Y hablando de bajada, me voy con la Peque Sander para que me coloree por ahí todo lo que pasa. Contame Peque. Muchísimas gracias Coco. Una ovación aquí en el Teatro de Verano pese al frío. Las manos no están frías para aplaudir, eh. Venga adelante, venga, venga usted también, venga, venga. Es un espacio familiar. ¿Cómo se siente esta actuación? Bienvenido. Bueno, la verdad que increíble, increíble. Después de tanto sacrificio y tanto ensayo y todo lo que pasó en la murga. Es un espectáculo, la verdad que es un espectáculo. Muy feliz, muy feliz. Les quiero mandar un saludo a mi señora Natalia y a mi hija Guadalupe, que las álmulas extraño que se quedaron allá en San Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, Coquito. Seguimos. A ver si podemos conseguir alguna palabrita más de la gente de la Cayetana. Como siempre decimos, pedimos perdón por dar un poquito de espalda. Bienvenido. ¿Cómo estuvo la sensación? Bien, bien. Muy emocionante. Hacamos mucho para llegar aquí. Y bueno, se nos dio. Creo que fue una linda pasada. Nos toca abrir el carnaval, que también está bueno. Muy contento, muy emocionado. Muy emocionado. A disfrutar y a seguir abrazando. Muchas gracias. Bueno, vamos arriba. Vamos arriba. Feliz carnaval. Gracias. Coquito, ya se va la Cayetana. Vamos a decir que ya vamos a pasar el aviso. Ya quedó habilitado el espacio infantil para que vengan todos mis pequeños amigos a saludarme. A partir de la jornada de mañana están todos los invitados. Adelante, Coquito, con más Cayetana y más pasión.